El calor, no se dice la calor, el calor. Se hizo viral en redes sociales porque corrige a los demás de una manera precisa, exacta y al grano. ¿Quién será? Cleóbulo, el que daba los puntos sobre las sillas en caracol. ¿Hay Cleóbulo? No, 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 señor. Si usted no conoce la diferencia entre ahí de lugar, de ahí de situación, ella le dice a usted que ahí usted está fallando. Profesora Mónica, Mónica Higuera Rueda, que nos va a corregir en la calle la banda más partida de Borricos. Profe Mónica, qué alegría que esté acá, de verdad que habían muchos invitados, pero siempre había sido el sueño para mí tener a la profesora Mónica. Yo, bueno, yo soy licenciada de Lengua Castilla y Comunicación y he sido profesora de primaria, bachillerato, universidad y pues hace como unos tres años me dedico a hacer contenido y entonces ya no soy profesora este año. ¿Ah, no? ¿Profesora en salón de clases con estudiantes presenciales? No. O sea, ya tengo cursos de ortografía. ¿Ya pasamos la renuncia a FECODE? ¿Ya? A FECODE, a FECODE. Pues si no es del sector público, es una profe que no es de mis afectos. Profe, ¿cuál es el error gramatical que en este momento más repiten los colombianos? ¿Cuál es el más común para usted? Bueno, el AIGA ya casi no, pero sí el verbo haber. ¿Verbo haber? Sí, el verbo haber cuando funciona como verbo principal se usa erróneamente en plural. Por ejemplo, habían muchas personas o hubieron dos accidentes. Ah, y eso yo lo noto bastante cuando dice como que cuando me vaya para mi pueblo. O cuando sea millonaria no diré nada, pero habrán señales. Habrán señales, sí. Ese video se me hizo viral precisamente porque cuando empezó esa tendencia, me empezaron a etiquetar. Entonces, como yo tengo un personaje por ahí de blanco y negro, se me prestó esta situación para hacer un video donde explico precisamente que no es habrán señales, sino habrá señales. ¿Cómo se dice el agua y las aguas? Es que el agua es porque cuando lo decimos en plural, lo decimos en femenino, las aguas. Entonces, la pregunta es por qué decimos el agua, siendo que la palabra agua es de género femenino. Para evitar la cacofonía o la repetición de esa vocal. ¿A qué? ¿Qué es cacofonía? Cacofonía es ese sonido un poco repetitivo y hasta fastidioso o canzón, por si no era cansancio, como Giovanni Otis. Yo soy caco, no soy cacofonía. Pero un ejemplo puntual. Entonces, para que no se genere esa repetición de la A, decir, la agua, lo que hizo la RAE fue, digamos, sugerir artículo masculino para la palabra agua como para otras palabras, como el alma, pero en plural, las almas. El aula, plural, las aulas. Cuando yo hice el primer video en YouTube, no se llamaba el proyecto de la profe Mónica. Es decir, yo alojé un video en YouTube, sin haber un proyecto que se llamara la profe Mónica. Mira la elegancia, alojé un video en YouTube. Yo no, yo subí esa vaina revés. Subí esa chimbada, pues a YouTube. Entonces, alojaste este video. Alojé en la nube. Entonces, como a mis compañeros se les dificultaba este tema, yo en la casa un día grabé un video para alojarlo en YouTube, para que el que lo encontrara, pues, pudiera saber el tema. Ya, lo hice solamente por eso. A los pocos días, fue mi hijo el que me dijo, mami, ese video tiene miles de reproducciones, pero yo no recuerdo cuántas. Digamos que mucho era 3.000 o 4.000. Entonces, yo dije, ay, ¿y quién estará viendo ese video? Y él me dijo, pues, gente que lo necesita, ¿no? Claro. Y me dijo, mami, esto debería ser contenido en YouTube. Yo dije, será. El primer canal que vi fue el de Julio Profe. Yo dije, tiene tablero, yo tengo tablero en mi casa, tiene cámara, yo tengo cámara en la casa. Y me tengo a mí, Julio se tiene a él. Usted tiene pelo, Julio no tiene. Va ganando, va ganando. Bueno, respételo. Sabe para Julio Profe, voy a decirte. ¿Ya ha hablado con Julio Profe? Nos hicimos muy buenos amigos y luego me involucraron en un grupo que se llama Edutubers Colombia, que somos más o menos 20 o 22, en donde nos reunimos o compartimos experiencias. ¿Quiénes están ahí, Jefferson Coe? No. No, no, no. Se dan duro por ahí, Profe, como eso no se dice así. No estoy de acuerdo con tu sintagma. Matemáticas, Profe Alex. Ajá. Él escribe con mala ortografía en el grupo de Edutubers solamente para que yo corrija, pero no le corrijo. ¿Y por qué escribe con errores? ¿Por X o Y o T? No, pero no nos decimos. Y empecé a crear contenido ahí, pero son clases magistrales. Y mi hija, ella tiene ahorita 19 años, me dijo, mami, haga videos en TikTok, que fue lo primero vertical. Sí, sí, sí. Que antes se tenía otro nombre. Yo le dije, pero en TikTok. Eso es para pelados. Y yo como me voy a bailar. Tintintin. Con mala calor. Esa no se escribe así. No, no, está para esa vaina. Tomen a la profe, tomen a la profe bailando. Vamos a hacerlo todo, no, vamos a hacerlo todo, porque aquí la vergüenza la vamos a desapasar todo. Con una norma, con una norma arturana. ¿Cuál, cuál, cuál? El calor. El calor. Nunca más repito. No se dice la calor, el calor. Alistá, 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 alistá. Uno, dos y tres. El calor. No se dice la calor, el calor. Muy bien, muy bien. Entonces, empecé a hacer videos explicando también. No con tanto humor o, digamos, con esa chispa. No tan irónico, no tan irónico. Sí, simplemente la explicación, pero igual a la gente ya le estaba gustando. Claro. Además que el acento ayuda, mamita. Claro, hermano. Páreme bolas, oiga. Da como fuerza. Eso también es bueno, Giovannotti, porque a veces o en ocasiones la gente o hace sentir vergüenza a alguien por su acento o la misma gente se avergüenza por su acento. Y yo he dicho con orgullo que yo soy santandereana y yo hablo así. Es más, si uno quiere conectar con la gente, sea como es. Si usted intenta neutralizar, puede eso, impostar su voz. Eso se nota, eso se nota. Sí, pero no siempre, en algunas ocasiones. El único que imposta la voz aquí es Giovannotti, no todo el tiempo. Bueno, sin indirectos, por favor. Y un día se me da por crear, no tampoco estuvo en mis planes. Fue un día que me grabé a mí misma haciéndome una pregunta y la gente le encantó. Entonces le quité las gafas, le puse personalidad, la puse en blanco y negro, es irreverente, es coqueta, es no aprende, le acabo de explicar, etc. Y a la gente le encanta, es la otra. Tanto tiempo construyendo el personaje, la profe Mónica. Y les gusta la otra. La otra, la del blanco y negro. La que no sabe. Si ustedes buscan en el diccionario calor, dice género masculino, el calor. Pero más abajo dice usado también en femenino en algunas regiones. Pero entonces, ¿cómo se dice? ¿El calocha o la calocha? Ahí sí depende de dónde le da calor. Bueno, el verbo poner y colocar, lo mismo. Si vamos al diccionario, el verbo poner tiene quizá más de 40 formas de uso y colocar. Más de 40 posiciones. Vamos a usar el verbo colocar solo para ubicar físicamente algo. Colocar un libro en la biblioteca. Yo coloco esta mesa. Coloco el jarrón en la sala. Coloco el jarrón en la sala. Para lo intangible, digamos, cuando decimos, por ejemplo, que se puso enojado. No vamos a decir, se colocó bravo, se colocó enojado. O se colocó la camisa, se puso la camisa. Usamos el verbo colocar solamente para la ubicación física. Poner para el resto y poner también. Porque se puede decir, ponga el libro en la biblioteca y está bien. Y coloque el libro en la biblioteca. Pero no, no se coloque bravo. Si yo voy a decir, me acuerdo de, lo voy a volver pregunta. ¿Sí? ¿De qué me acuerdo? Si en la pregunta está el de qué, ese de qué va a ser parte de la respuesta. Me acuerdo de qué. No hay que tenerle miedo a ese de qué. ¿Al de quéismo que llaman? El de quéismo es el mal uso del de qué. Como cuando decimos... Yo pienso de qué. Yo pienso de qué, me dijeron de qué. Ese sí está mal. Y ahí se cae en de quéismo. Yo pienso de qué. Usted ha sido de las mejores invitadas que hemos tenido aquí. Suena a cacocón. Joani no está siendo sincero, no está siendo sincero. No les creo. Está siendo mentiroso y luego se crea. Las ramas de la lingüística son varias. Y una de esas es la sociolingüística. Y en la sociolingüística encontramos que las personas, de acuerdo a donde nacimos, nos criamos, crecimos, compartimos. Yo como Rodolfo Hernández. Aquí van a aprender ortografía, sí o sí. O si no les meto su planazo con seta. Por favor, ¿qué les da? Entonces, de acuerdo a esa crianza que tuvimos, pues probablemente cuando crecemos tenemos también ese dialecto. Eso yo, lo piensa Mónica Higuera, eso no se debe criticar. Imagínense, yo corrigiendo a mi mamá o a mi papá o a la persona, si me encuentro con alguien del campo o alguien que probablemente no ha tenido la oportunidad de estudiar los verbos, me dice, profe, ojalá que le haya ido bien. Y yo, no se dice algo. Y no burlándose nada. No. Además, eso es riqueza lingüística también. O sea, encontrarse con personas de todos los sectores, de todos los niveles, de todos los lugares. Yo digo, si yo estoy con un pastuso, yo estoy con un rincón de Colombia a mi lado. Eso es de valorar. Cuando se encuentra usted a alguien de un rincón, Amazonas, Guaviare, al lado suyo, compartiendo un espacio, eso es de valorar. Yo estaba como en sexto o séptimo y mi profesor de español hacía dictados de ortografía. Ese día se le dio por incluir palabras de una palabra, dos palabras, tres palabras. Uso a través. Un compañero que siempre se ubicaba detrás de mí para que le soplara. Me dijo, Moniquita, a través. Así era Moniquita, ¿no? Así. Moniquita. A través. A través. Yo, con V, con T de la E, con S. Y me dijo, no, con Z. Yo, no, con S. Es con Z. Escribí en un papelito, A y través, las dos palabras. Y se la pasó. Se lo pasé. Al bobo. El bobo este. Se lo pasa a todo el salón. Muy tabula. Volteo a mirar a una de las más pilosas. Bueno, ella era muy pilosa en todo, en todo en matemáticas, pero en ortografía yo creo que yo era más pilosa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la volteo a mirar a ella y me dice, no, con Z. Y yo, no, con S. Por Dios. Por favor. Todo el salón escribió a través, separado, con V, con tilde en la E, pero con Z. La única que siguió con S fue usted. Yo le dije, ¿vio? Ah, pero usted creyó en usted. Claro, yo estaba segurísima que era con S. O sea, ¿usted creyó en tú? Yo creí en. Yo creí en ahí. Todos ahí tratando de ocultarse del profesor, todos haciendo copialina, y el profesor se levantó desesperado. ¿Qué es con S? ¿Con S? El profesor, háganle caso, ¿ya? Una preguntita. Cuando uno está pobre o no tiene dinerito, se dice, ¿estoy baila o estoy en la olla? Las dos. Y entre más pelado, más en la olla. Nos dicen la inmunda sin H. Sin H. Y vamos a hablar ahorita de en serio y de a veces. Sí. Esas expresiones, y lo conté en un video, y como dato curioso, porque la expresión en serio, para decir de verdad, créame, es en dos palabras, en serio. Pero el verbo enseriar existe. Entonces, es como, por ejemplo, en un lugar como esto, yo me enserio, porque estamos hablando académicamente. Yo me enserio, es decir, me pongo serio. Yo no sabía que eso existía. Sí, y ahí es donde en serio es pegadito. Y a veces, lo expliqué también en un video, porque resulta que a veces escribe separado, ¿sí? A y veces. Pero resulta, dato curioso, música clásica de podcast. A las dos de la mañana, a las siete minutos, la profesora Mónica en el club de la calle. El verbo, a besar con Z existe. ¿A besar? ¿Qué quiere decir? Acostumbrar. Y si yo voy a decir, por ejemplo, quiero que acostumbres al gato a usar el arenero, yo digo, quiero que a veces al gato a usar el arenero. Yo a veces no entiendo, pero a besos entiendo. Y se puso romántico. En la costa. A besar existe. Sí. Con B pequeña. Con V, exacto. Con Z. Y cuando lo conjugamos, si yo digo, quiero que a veces es todo junto en una sola palabra, y ahí es donde se escribe. A veces todo junto. Y separado ya es la expresión de tiempo. A veces. ¿Pero por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Esas son las preguntas que me hace mi asistente de blanco y negro y no sé qué responder. Yo sí que me voy a decir. Profe, llega una pregunta de su hijo acá y dice, Hola, soy el hijo de la profe Mónica. Pregúntenle a mi mamá la anécdota que nunca se nos olvida, porque mi mamá me enseñó, contiende en la O, lo que significa sintagma nominal y vermal. Y lo único que me gané fue una citación de mi mamá al día siguiente en el colegio. ¿A usted cómo se le ocurre escribir eso, Juancho? ¿Qué pasó con el sintagma? ¿No entendió, carajo? Es que a Juancho, mi hijo, que está delatando la anécdota en este momento. Juancho, fuete otra cosa. Juancho, se ha trabajado, hombre. O quiere una juetera con J. Resulta que a Juancho sí le empezaron a dar este tema como en... Yo creo que él estaba como en décimo. Ahorita él me corregirá. No recuerdo bien si fue que la profesora explicó mal o a medias, pero yo le expliqué completo en la casa de Juancho sin criticar a la profesora, porque yo sé que cada quien va en su tema. O sea, si llegaron hasta aquí, me imagino que después van a avanzar. Y yo le dije a Juancho, mire, Juancho, así, así, asá. Cuando la profesora explicó algo en el salón, don Juancho se las dio de muy sabiondo y le dijo a la profesora, mi mamá es profesora de español y eso está mal. Uy, la metió ahí el rifi. Porque si está en manominal, no sé qué, si está en manverbal, no sé qué. Y claro, la profesora se sintió mal y citó a la mamá profesora de español al colegio para decirme que el niño estaba de irrespetuoso con ella. ¿Y usted le puso los puntos sobre las y o no? Con punto y coma, con signos de admiración, tres signos de admiración. Se dice así, punto y coma. Bueno, hasta ya no llegué. Pero sí, eso fue la... ¿Por qué Juancho no cuenta el día que llevó pica pica al colegio? Y sí tuve que ir porque hasta el cura del colegio se llenó de pica pica porque el niño se le dio por poner pica pica en el pasamano. Cuéntelo, Juancho. Hagan el ensayo de escribir en WhatsApp un mensaje y escriban la palabra súper bien, todo pegadito y contilden la E como es y se darán cuenta de que efectivamente WhatsApp les separa la palabra. Súper bien. Súper bien es una sola palabra. Ah, ¿eso es una? Sí, contilden la E. Súper bien. Súper bien. Sí, porque ahí la palabra súper es un prefijo que acompaña la palabra y forma una nueva palabra. Sí. Súper bien, súper mal, súper rico. Entonces, súper bien que haya venido, profe. Para los de digital pongan ese copy súper bien escrito. Por favor. No es una sola palabra. Hecho, por ejemplo, sin H que es del verbo echar. Sí. Y sí se conjuga como yo he hecho la basura. Ajá. Y he hecho con H iniciales o un hecho histórico como sustantivo o del verbo hacer. No he hecho tal cosa. O sea, si aquí en ese programa no hay un hecho que marque la historia, nos van a echar a todos. Literal. Eso va a ser un hecho. Está bien claro. No, no, ya lo acentúe. No lo acentúe. No lo acentúe. No lo acentúe. Muchos vivimos la Tucson, el guayado de la tilde de solo. Ay, sí, 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 sí. Sí, lo quitaron, lo quitaron. Sí, y eso desde el 2010. Y a mí me da risa porque el año pasado medio X sacó la RAE y lo volvió a hacer. Solo. Él le quitó la tilde a solo, eso está desde el 2010. No lleva tilde la palabra solo en ningún caso. ¿Por qué la quitaron? Solo. Solo sin tilde todo el tiempo. Y profe. Así indique solo de soledad o solo de solamente. Cualquier palabra que yo mire que termina en on, yo le meto tilde, televisión. ¿Eso es válido? Por ejemplo, caminaron. No, ahí no lleva tilde. Caminaron. Uy, me quedé como el chavo. Así, peorca. Resulta que nos han enseñado, o incluso en las plataformas encontramos tres tipos de porqués como match. Cuatro si avanzan en el tema. Son cinco. ¿Cinco? Yo solamente conozco tres. El porqué solito. Sí, de respuesta. Sí. ¿Por qué llegó tarde? Porque hubo trancón. Entonces, ahí dijo dos. El de la pregunta y el de la respuesta. El de la pregunta, sí. El de la pregunta, ¿es con tilde? Sí, con tilde y separado. Y el de respuesta, pegado y sin tilde. Ok, listo. Pero he visto uno separado sin tilde. Ese, ese, ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay un porqué que es una sola palabra y con tilde en la E. Sí. Ese porqué es un sustantivo. Por eso a veces decimos, no entiendo el porqué de su retraso. No entiendo el porqué de su mal genio. Ese, él, anteponiendo al porqué, es como si reemplazáramos ese porqué por la palabra motivo o razón. No entiendo el motivo, no entiendo el porqué. Sí, el porqué. Entonces, por ser un sustantivo, también podemos decir, deme los porqués de su mal genio. ¿Sí? Los porqués, muchos porqués. Eso va sin tilde. Ustedes son puros porqués todo el día. Sí. Y ese va con tilde. Con tilde y separado. Pegadito. Ah, pegadito. Entonces, pegadito y con tilde. El porqué. El porqué que sustituye al motivo. Eso. El porqué de las cosas. El que acompaña el artículo, él, para que nos lo aprendamos rápido. El porqué. Este porqué que acabamos de decir va acompañado de la preposición de. El porqué de. El porqué de las cosas. El otro porqué. Aquí me extendía. Ay, no, ya empezó a explicar qué mamá era. No, pero está bien, está bien para los oyentes de la calle. Tenemos a la profe Mónica aquí con nosotros, enseñándonos, porque no todo puede ser mamá era gallo. No, hay que aprender. Pero déjala que siga explicando. Como mamá era gallo, pero aprendiendo. Eso está bien. El otro porqué es una pregunta implícita que no lleva signos de interrogación ni abriendo ni cerrando porque no necesita respuesta inmediata. Por ejemplo, no entiendo por qué hace tanto frío en Bogotá. ¿Como filosofando a uno mismo o como preguntando a uno mismo? Sí, una pregunta que a uno mismo se hace, una cuestión interna. ¿Y eso cómo va escrito? Como si fuese una pregunta, pero sin signos de interrogación. Es decir, separado y contilde. Ah, ok. No entiendo por qué. Le he hecho una pregunta. Introspección. ¿Cómo se te acaba? Ah, sí. ¿Cómo mirando por la ventana? Dígame, 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 dígame dos pronombres, Giovanni Oti. ¿Quién? ¿Quién, yo? Muy bien. Muy bueno. Y el otro por qué, que es un poco más poético, también usado, solo que no es que sea tan común. ¿Cuál sería? Cuando está la palabra, las dos palabras, por qué, y es como si en medio de las dos hubiese un la o un el. Por ejemplo, las calles por las que pasaba antes ahora están oscuras. Quitémosle el las. Las calles por las que pasaba antes ahora están oscuras. Ese es el más difícil de... Claro, de... Iba a ir, tenemos el verbo ir en... Copretérito, me puse fastidiosa otra vez. Iba, viene la preposición a, pero no se puede evitar la cacofonía porque la preposición a es monosilábica, es decir, no hay por dónde reemplazarla. Entonces, iba a ir. ¿Qué sucede? Que cuando lo hablamos, si eliminamos un sonido, si yo voy a decir, vamos a hacer almuerzo, yo no digo, vamos a hacer almuerzo. Uno dice, vamos a hacer almuerzo, pero en la escritura sabemos que es vamos a hacer almuerzo. O de pronto, profe, si hay una acepción a la regla, si de pronto, si usted está en una isla caníbal, entonces ahí sí vamos a hacer almuerzo. Entonces, en ese caso ya no es hacer, sino ser, porque nosotros somos una sustancia de esa olla. Sí, entonces ahí no hay cacofonía, simplemente no hay cómo reemplazar y como lo hablamos así, hasta se elimina una sílaba, digamos, no pasa nada. Y la gente que dice, ah, bueno, listo, yo voy yendo. Sí, sí, y para los extranjeros eso es muy difícil. Se nos complica mucho. Vamos a ir yendo o yo voy yendo. Pero son expresiones. ¡Ey, gringo, gringo, hágale que yo voy yendo! ¿Qué? ¡Háganle, háganle, que ya llegue, ya llegue! La otra, este, cuando le dice uno a un gringo, ya vengo y se va. Y al gringo, pero... Mucha gente dice, habemos, o se dice, hay conmigo, y en qué situaciones. Gracias, callejeros, yo escucho la calle. Ese es el verbo haber que no se usa en plural cuando se refiere al sujeto. Claro, en plural sería, habemos seis personas acá, ¿cierto? Sería el plural. Y el habemos, papá. Pero el verbo haber no se usa en plural cuando es la cantidad de sujetos. Debemos decir, hay conmigo, somos seis. O hubo. Sí. En pasado, hubo seis personas en el estudio, no hubieron seis personas en el estudio. Oye, me doy cuenta que yo me muevo mucho las manos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Amarro de las manos y no hablo. No, le amarro de las manos y se queda callada. Pero, literalmente, debería ser, yo le envío su mensaje, o ya le envío un mensaje, o ya le envío a la persona. No sé si estoy mal o se pueden usar las dos terminaciones, mando o envío. Si usted quiere sonar más elegante, pues envío. Pero es que si ustedes buscan en el diccionario, está el verbo mandar como acción de enviar algo. Porque, bueno, mandar también es dar una orden, pero también enviar algo. Además, depende del contexto. Sí, claro, si considera que es más elegante, más formal, incluso decir enviar, pues mejor enviar. Pero que yo deba decir hoy que está mal decir mandar, no, porque ahí está, en el diccionario, y es acción de enviar también. Además, depende del contexto, porque yo he visto aquí en Instagram a algunas muchachas que están apenas para enviárselo. Se lo quieren enviar a Giovannor. Gracias.